Dicen que lo grande por poco se empieza y en el camino para construir unas relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita le ha tocado al ministro de turismo de Israel ser el primer funcionario importante de ese país en visitar a los árabes. Sin embargo, todos somos conscientes de que en esa relación lo que ocurra con los palestinos es importante y para ir matizando la cuestión, el nuevo embajador árabe frente a la autoridad palestina ha viajado a la Cisjordania por primera vez ayer. Todo esto recuerda a aquellos que se dedican a hacer castillos de naipes muy altos, muy altos, deseando que su familia no abra la puerta o estornude a un vecino en la quinta planta. El arrecife de Masinlog está en disputa entre China y Filipinas, pero estos últimos no renuncian a la idea de recuperarlo y afirman haber quitado una barrera flotante que evitaba la entrada de sus barcos a la laguna. El portavoz de Exteriores China, Wang Wenbin, ha advertido a Filipinas que no provoquen ni busquen problemas. Y es que da igual que el atolón esté al lado de Filipinas y en el quinto cuerno respecto de China. Esto es como si te levantas por la mañana y de repente en el salón de casa te encuentras instalada a la Selección Nacional de Pimpón China. Y cuidado con que quieras recuperar el sitio del sofá, provocador. Acercamiento ayer de China, Japón y Corea del Sur en Seúl, tras la reunión del Secretariado de Cooperación Trilateral que no se reunía desde antes de los confinamientos. ¿Qué han acordado? Pues que a ver si se ven más, pero esta vez trayendo a los maridos, digo a los ministros de Asuntos Exteriores. Y es que te juntas con aquellos amigos de la universidad que hacía tanto que no veías y de qué ganas de volver a aquellas huergas. Más difícil va a ser ver por Seúl al presidente Xi, que desconfía de la relación del coreano con el presidente Biden. Yo tengo la solución. Que el presidente coreano invite al presidente chino a un concierto de Psy, que veo en TikTok que está teniendo mucho éxito con sus bailes. Ya sabéis, el del Carmen Style. En Somalia los granjeros y los pastores se hartaron de las milicias islamistas de Al-Shabaab y parece que les están dando para el pelo. Eso sí, con la ayuda del ejército somalí y sus comandos rayo entrenados por los Estados Unidos. Bueno, también tenemos que incluir un poquito de tecnología de drones aportada por Estados Unidos, que sabéis que siempre es de ayuda. Al parecer han recuperado más territorio este año que en los cinco anteriores, para que digáis que no pasa nada bueno en el mundo. Lo que no entiendo es que estos comandos lleven un tiesto en el casco, pero si les funciona, pa'lante, tío, pa'lante. Y finalmente, en el apartado de citas de libros que no son para nada famosos, tenemos la Armada de Frandes, de Robert Stradling, que dice lo siguiente. Uno de los supuestos básicos de la nueva generación, adelantado por Juan de Mariana en la década de 1590, consistía en que la política naval debía autofinanciarse e incluso constituir una inversión. Mariana abogó apasionadamente por la piratería. Parecía considerarla una especie de pasatiempo social provechoso. Un movimiento popular que habría impulsado a los habitantes de cada pueblo costero español a reconvertir sus barcos en buques piratas. Llegó a sugerir que su inmensa historia general de España podría publicarse si el rey le concediera un subsidio, en pago por sus ideas, sobre las ganancias que los apresamientos aportaban a la corona. Espero que los amigos del liberal Instituto Juan de Mariana me perdonen la cita. ¿Estáis de acuerdo con el planteamiento? ¿Os gustaría un gobierno que os dijera a generar pide, aunque sea como piratas? Todo sea por recaudar más que ya os daré luego vuestra relación de Grok.